Hola, soy Jero García y nos hemos venido aquí, a este planeta, metido en un garaje que se llama la Escuela de Boxeo para ayudar, para colaborar con la Asociación Amíbal, que es una asociación que se encarga de tener proyectos para gente con discapacidad. El proyecto de la Asociación Amíbal, ¿en qué consiste? Pues es en ayudar a niños y niñas de entre 0 y 12 años con un tipo de discapacidad global, puede ser de distinta manera, pero ¿qué es lo que busca realmente? Que estos niños tengan un tratamiento personalizado, que poder conseguir un poco de dinero porque cada niño es un mundo y cada uno tiene sus problemas y eso tenemos que tratarlo individualmente, uno a uno. Y eso es lo que la Asociación Amíbal está intentando con su I y yo ayudándolos en todo lo que se puede. Luchar, luchar, luchar. Es lo que hace esta gente a diario. Pero no solo ellos, no solo nosotros aquí en el gimnasio, y nosotros al final peleamos por un sueño. Ellos luchan por la vida diaria, y no solo ellos. Su familia, sus padres, están prisioneros de un sacrificio, están prisioneros de una constancia, están prisioneros de una generosidad en el esfuerzo. Y nosotros se lo tenemos que valorar. Sin sufrimiento, no hay recompensa. Si luchas, ganas. Y para esto, ¿qué necesitamos? Vuestro apoyo. Y cómo me vais a dar vuestro apoyo, no solo a mí, sino a la Asociación Amíbal, votando no solo un día, sino todos los días en el Facebook. Porque sí, señores, aquí vamos a caminar juntos, de la mano. Asociación Amíbal, Jero García y vosotros. A través de Facebook. No nos olvidéis de nosotros. No nos olvidéis de nosotros. No nos olvidéis de nosotros. No nos olvidéis de nosotros.